Muy buenas a todos, soy Mabruj y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en análisis técnico de Bitcoin día 22 de diciembre de 2021. Ya queda poquito para acabar el año. Vamos a ver qué está siendo Bitcoin. El día de ayer subió bastante, el día de hoy está subiendo un poquito más y quiero explicaros algunas resistencias que tenemos por aquí porque es probable que vayamos a máximos, ¿vale? Pero antes de hablar de máximos hay algunos niveles a vigilar y estamos ahora en un punto de inflexión. Estamos en un punto muy importante de Bitcoin que debe decidirse en los próximos días. Seguramente durante esta semana nos decidiremos, pero quiero comentaros un poco todo esto. Antes de empezar recordaros de que podéis dar like al vídeo, suscribiros, que eso me ayuda un montón, un montón y que tenemos un sorteo activo. El primer link que tenéis en la descripción es el link del sorteo de YouTube. Quedan literalmente dos días solo para participar y son 10 cuentas de Confury con 100 dólares equivalentes en cripto cada una. O sea, 10 de vosotros ganaréis 100 dólares. Lo único que hay que hacer es crear una cuenta de Confury y verificar la identidad y estar suscrito al canal y comentar en el vídeo del sorteo qué cripto os gustaría comprar con esos 100 dólares. Es sencillo y gratis, ¿vale? Vamos sin más dilación al análisis técnico. Vamos a empezar por el time frame de un día y lo que quiero enseñaros aquí es la media móvil de 200 sesiones y la de 21 sesiones. Os he dicho durante muchos días que aquí hay una resistencia muy importante en la zona de 49.800 hasta 49.600 dólares. Prácticamente la hemos tocado. No la hemos tocado por el pelo de un calvo, pero prácticamente la hemos tocado. Y quiero deciros que normalmente lo normal, ¿vale? Es no romper la resistencia a la primera vez que la tocamos. Además hay otras cosas que nos dicen que es probable que no la rompamos de primeras y es que en time frames un poco más bajos, como de 1 hora y 4 horas, algo nos está diciendo que necesitamos un poco una bocanada de aire, ¿vale? Una bajada, un poco de bajada o al menos consolidación para bajar un poquito, coger un poco de aire y liquidez y empezar a subir otra vez con fuerza, ¿vale? Ahora mismo ya la subida se ha quedado un poco sin fuerza y quiero enseñaros el motivo, ¿vale? Lo primero que quiero que tengáis claro es la zona de 50.000 o incluso hasta 49.600 dólares. Vamos a irnos directamente al gráfico de 1 hora para que veáis lo que os quiero decir, ¿vale? Lo primero de todo es que voy a poner aquí las líneas. Tenemos aquí una resistencia que son los 49.200 dólares. Esta cajita morada de aquí son básicamente la media móvil de 200 sesiones y la de 21 en gráfico diario que os he dibujado los niveles aquí en una caja morada. Y luego además también tenemos lo siguiente. Si os fijáis aquí en gráfico de 4 horas tenemos la línea de tendencia bajista principal. Por lo cual aquí se nos están juntando muchísimas resistencias, ¿vale? La línea de principal ahora pasa por los 50.200 dólares. Como podéis ver aquí la subida empezó muy fuerte y a partir de este punto de aquí, de básicamente los 48.600 dólares, la subida ha ido cada vez más lenta si os fijáis, ¿no? Ya no sube tan vertical como antes. Quiero que veáis como el MACD en gráfico de 1 hora ya se cruzó a la baja. Lo que está es no cogiendo fuerza bajista, pero hay que tener cuidado porque podría empezar a cogerla más pronto que tarde. Quiero que veáis también como tenemos una divergencia bajista confirmada y hay una segunda que no está confirmada pero prácticamente lo está. Que sería, si os fijáis, de este punto de aquí a este punto de aquí el precio sube y el G6 baja, ¿vale? Entonces hay una doble divergencia bajista en gráfico de 1 hora. El MACD está cruzado a la baja. Por lo cual, por lo menos, por lo menos consolidado por esta zona o incluso una pequeña caída. Yo votaría más por una caída. Una caída, por ejemplo, hasta los 48.000 dólares más o menos o incluso 47.500 dólares. Sería más que buena para empezar a comprar otra vez por esta zona, ¿vale? Quiero que veáis eso. Estábamos sobrecomprados, hay divergencia bajista. Vamos al gráfico de 4 horas para ver más claramente algunas cosas. Parece ser que hemos pasado por encima de la media móvil de 100 sesiones. Le veis aquí la media móvil morada. Pero hay que tener un poco de cuidado porque realmente no significa nada todavía, ¿vale? Podríamos volverla a romper por abajo. Hay que tener mucho cuidado. En gráfico de 4 horas no hemos roto la resistencia a los 49.200 dólares. Como os digo, podríamos llegar a subir hasta los 49.700, pero no significaría nada. Al menos por ahora. Sobre todo hay que superar los 50.000, 50.200 dólares, ¿vale? Teniendo tantas resistencias y estando, mirad en gráfico de 4 horas, tan cerca de la sobrecompra, dudo que podamos romper esto de primeras, ¿vale? También quiero que os fijéis aquí que el MACD ya está perdiendo fuerza altista. Por lo cual es probable que durante las próximas horas podamos ver como perdimos todavía más fuerza altista o empieza a convertirse esto en fuerza bajista, ¿vale? El MACD se empieza a cruzar a la baja y veamos alguna caída durante a lo mejor un par de días. No creo que sea una caída enorme. Que os digo, una caída de un día o de dos días como mucho y ya estaría, ¿vale? Sobre todo porque en gráfico diario, fijaos aquí como el MACD ya se cruzó al alza. Entonces, sí, va a empezar a seguir subiendo la tendencia alcista, pero es cierto que no todos los días vamos a estar subiendo. Llevamos ya tres días subiendo sin parar y alguna corrección necesitamos, ¿vale? Para tomar aire, sobre todo en gráfico de una hora se ve muy claro como el movimiento se está quedando sin fuerza. Necesita tomar un poco de aire para volver a coger fuerza suficiente, ¿vale? Eso es un poco lo que quería comentaros de esto. Bueno, vamos a pasar rápidamente por algunas otras monedas porque hoy no tengo mucho tiempo pero vamos a hablar de ellas. Luna está acercándose a los 100 dólares, muchísimo cuidado. Los que no hayáis tomado beneficios, yo recomendaría mucho tomar beneficios porque se puede venir una buena hostia. Y luego me diréis que no os he avisado. Yo os he avisado de que se puede venir una buena hostia en Luna. Más vale ser previsor que otra cosa. Recordad que la avaricia rompe el saco, por lo cual si no habéis tomado beneficios yo os lo recomendaría muchísimo, ¿vale? Vamos a ir con Mana y Sand rapidísimamente. Creo que Mana no está confirmado pero podría estar haciendo un Rising Wedge. Esto suele romper hasta abajo. El target serían los 3 dólares. Habría que ver si lo es o no lo es. De momento el volumen acompaña, el volumen sigue bajando. Por lo cual habrá que ver qué ocurre. Y luego tenemos Sand también. Que Sand, bueno, está aquí justo en la resistencia. Quiero que veáis que esta es una resistencia clave. Es la resistencia de los 5,2 dólares. Hasta que no cerremos una vela de 4 horas por encima de esta zona no podremos hablar de subidas, ¿vale? Quiero que veáis también como hay una divergencia bajista aquí. Y se está formando incluso otra divergencia bajista. Así que quiero que tengáis mucho cuidado con Sand porque tiene pinta de que estamos en la zona de resistencia. Y estamos con divergencias bajistas. También fijaos como el MACD en gráfico de 4 horas está también creando alguna divergencia aquí. Y tiene pinta de que a partir de este punto está perdiendo fuerza alcista y podemos seguir bajando un poquito, ¿vale? Voy a dejarlo por aquí. El vídeo ha sido bastante corto, pero no tengo más tiempo. Así que nos vemos mañana, gente. Hasta pronto. Adiós.